Conoce tu industria y llega al mercado óptico en Panamá. Mi nombre es Ciara Morris y te invito a conocer cómo es la producción personalizada de lentes en Óptica López. Es una empresa 100% panameña que opera con tecnología de primer mundo a través de 23 sucursales a nivel nacional. Cuenta con optómetras profesionales e idóneos y asesoras capacitadas en atención al cliente. Su objetivo es ofrecer a sus pacientes la mejor calidad en salud visual. El recorrido inicia con la bienvenida al paciente en la sucursal, seguido de un examen de la vista completo de control donde se obtiene su receta. Luego, la elección del aro o montura ideal para el paciente, aprovechando la gran variedad de estilos y marcas. Y aquí inicia la producción. Óptica López cuenta con dos fábricas de tecnología digital. Dentro, se fabrican lentes recetados con el más alto nivel de personalización. Esto garantiza que cada producto terminado sea único, aumentando el porcentaje de éxito en cada paciente. Ya en fábrica reconfirman de manera digital que todos los datos técnicos están dentro de los parámetros establecidos. Luego proceden con la selección de la materia prima. Continúan con la digitalización de la forma y dimensiones del aro con mucha precisión. Se realiza un cálculo óptico-matemático que toma en cuenta toda la información del paciente y su orden. Proceden con el bloqueo del lente, que es colocar un dispositivo de sujeción para que la orden sea procesada en las próximas etapas. Y llegamos al tallado de la superficie. Utilizan equipos con diamantes de corte de geometría casi perfecta. Se talla de manera permanente la receta exacta que el paciente necesita. Siguen con el pulido del lente. Con otra máquina y herramientas diseñadas para este proceso, combinan fricción, movimientos, presiones, temperatura y lubricación para abrillantar la superficie del lente sin alterar la receta tallada. Aplican capa de protección contra rayas y realizan un control de calidad óptico y estético muy detallado de la superficie de cada lente. Luego la máquina realiza biselado, que es darle forma para montarlo en el aro o montura. Ingresa al cuarto de antirreflejo por tres horas, donde el lente recibe inspección cosmética, pasa a limpieza profunda, entra a un horno para eliminar humedad y luego a una cámara para realizarle el antirreflejo. El proceso culmina con el montaje del lente en el aro y su reconstrucción visual. Ningún lente de óptica López es entregado al cliente sin antes haber sido procesado por equipos de alta tecnología y precisión, además de ser monitoreado en múltiples etapas por el control de calidad. Esto fue Conoce tu Industria. Hasta la próxima.